Si es lo que debes contestar cuando pregunten Si me quieres Si todos se pueden enterar que yo soy tuyo y mía eres Si puedes decirle sin temor que eres tú lo que más quiero Si puedes decir que nuestro amor es muy intenso y verdadero Pues nuestro amor es tan hermoso y no conoce religiones Y es tan hermoso compartir las ilusiones sin escondernos por temor al que dirán Porque los dos nos entregamos sin ponernos condiciones Nos damos todo hasta nuestros corazones Si nos queremos no lo vamos a negar Pues nuestro amor es tan hermoso y no conoce religiones Y es tan hermoso compartir las ilusiones sin escondernos por temor al que dirán Porque los dos nos entregamos sin ponernos condiciones Nos damos todo hasta nuestros corazones Si nos queremos no lo vamos a negar Ah, 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 ah